Buscando imponerse en las alturas, se viene el centro, tapó el arquero gol. De Becerra, gol. Gol del Deportivo Cuenca. Apareció el de siempre, apareció el goleador, apareció Raúl Óscar Becerra, el capitán, para seguir escribiendo esta historia de amor que tiene él con la hinchada del Expreso Austral, donde de cabeza la apertura del marcador, está ganando el Cuenquita, 1 a 0 a Libertad. Tiene Torres por todos lados, Deportivo Cuenca. Ojo que no sea autogol, no me queda claro que la cabecé Becerra, ya la vamos a ver desde distintas tomas. Pero tiene Torres por todos lados. Parece que es enciso, ¿no? Y estos tiros de esquina, sí, 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 me parece que es más autogol de enciso. Estos tiros de esquina son un peligro. Ahora, recordar de dónde nace el tiro de esquina. De una jugada donde Rodrigo Melo se inventó un pase tres dedos en total desventaja. Y el Pollo López logra... Bueno, de acuerdo a lo que vimos, es correcta. El juez que verifica, él indica al arquero que se pide en la línea. En el paredón, Hamilton piedra, le pegará a Naura. ¡Anderson, gol! ¡Gol! ¡Libertad, libertad! El primero y gol en la CNA. ¡Bienvenido, libertad, a la élite del fútbol ecuatoriano! Y claro, un lojano, Anderson Naura. Desde los doce pasos, marcando el gol del empate. ¡Hay partido, señor Arguello! ¡Esto está uno a uno! Más allá de los contextos de quién domina y quién no, Libertad merecía un gol por lo del primer tiempo. Por la mano de Duarte del primer tiempo, acá otro penal. Fueron dos penales que debió cobrar Libertad. Zambrano solo le dio uno. Improvencias del Cuenca en un partido de años. Contacto en la espalda, sin medir contexto, se está cobrando. En todo el mundo. Acá, Peca, Recalde, el único que faltaba. Porque Duarte hizo un penal tonto. Piojo hizo un penal tonto. Y ahora Recalde hace un penal tonto. La línea de tres. Es que se duerme. Se duerme. Y el Cuenca está dormido. En el segundo tiempo. Estaba relajado el equipo del Bayern. Pensaban que estaba ganado y parecía. Porque no había reacción de Libertad. Pero le sirven esos pelotazos incluso al equipo de Vélez. Y ahora que le pegará es Roberto Blanco Garcés. Raro el cambio. Le pegó bien Naura. En el paredón, otra vez piedra. ¡Garcés! ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Libertad! ¡Libertad! Entonces, sí señor, todo corazón, todo corazón para la hinchada Lojana. A otra esquina, imposible para el arquero, Jami con piedra. Se da vuelta el marcador, dos penales. Que debieron ser tres, Carlitos, al de primer tiempo. Ya gana, dos a uno, Libertad. Y dos penales en anticipación. Ahora creo que a Del Valle le queda el reto de acá en adelante. En caso que no esté el Negro López, porque insisto que yo creo que con Sergio se podía recuperar. ¡Mira que se viene Carabal y... ¡Bolazo! ¡Ah, bueno! ¡Gol! ¡Bolazo! ¡Gol de Libertad! Más allá de la confusión de los jugadores del Deportivo Cuenca. ¡Qué trallazo! ¡Qué callonazo de Elian Carabalí! Este caballero va a poner la tercera. ¡Qué bolazo, señores! Esto está. Tres a uno acá en el Reina del Cisne. Libertad. ¡Galando su primer partido en la Liga Pro! Ya el ingreso de Carabalí había sido impactante, Eric. Por el portento físico, por cómo iba a buscar, por cómo ganaba con el cuerpo. Y encima saque este zurdazo al ángulo que es candidato al gol de la fecha. Gracias. ¡Golclía! ¡Goltrenelsa! ¡Gol!